¿Qué es mejor? ¿Los autos modernos o los antiguos? La respuesta está en tus manos. Te sentarás en un auto veloz y te enfrentarás a sus aún feroces hermanos mayores. Recibirán una ventaja y deberás alcanzarlos y ganarles antes de que se termine el circuito. Imagínate que es una rivalidad amistosa entre familiares con motores. Probablemente mi primer acercamiento con la franquicia de Forza fue hace unos pocos años con Forza Horizon 2 en el 2014. Creo que aunque tuve la oportunidad de probar por unos minutos nunca realmente jugué a fondo. Pero en 2017 las cosas han cambiado y me he hecho con mi primera consola de Xbox, un Xbox One S con las capacidades de correr 4K y HDR. Y no lo digo por presumir, lo digo porque estas dos funciones demuestran la gran capacidad de Forza Motorsport 7. ¿Listo para tomar el volante a través de pistas con cambios climáticos impresionantes? Forza ha sido una franquicia que nos ha brindado la posibilidad de coronarnos campeones de las pistas a través de carreras aisladas que conforme avanzabas te permitían desbloquear nuevos coches y eventos. Pero Forza 7 cambia las cosas al crear una serie de 6 campeonatos en total, cada uno con una serie de carreras y eventos especiales para completar. Cada victoria en cada evento nos otorgará puntos que en conjunto nos permitirán avanzar a la siguiente copa, pero de eso hablaremos más adelante. Es importante que la franquicia le haya dado un refresh a este apartado, pues hace que tengamos un motivo más para regresar al juego. Personalmente me agradó mucho este modo campaña y el cómo se va desenvolviendo, pero sobre todo porque era un aspecto que me hacía regresar una y otra vez al juego. Forza Motorsport 7 puede presumir libremente de tener probablemente el mejor sistema climático dinámico que he visto al momento. Es increíble ver cómo podemos pasar de un día soleado a una torrencial lluvia en cuestión de minutos mientras recorremos las grandiosas pistas que tiene para ofrecernos el juego. El nivel de detalle en los efectos climáticos es muy bueno, incluso los más pequeños como las gotas cayendo sobre el parabrisas es algo que resulta exquisitamente impresionante ver en la pantalla. Además, como has de esperar, obviamente el cambio de clima afecta toda la parte de conducción por la cual deberás adaptarte y no derrapar en una curva mojada. Si bien es cierto que no tenemos por ahora la capacidad de correrlo en 4K nativo, como lo podremos hacer en noviembre próximo cuando se lance la Xbox One X, personalmente me resultó muy agradable ver hasta dónde lleva la capacidad de la versión S de la familia Xbox One el juego, con las bondades del HDR que nos dejan ver los colores más brillantes que simplemente me dejaron impresionado. Lo importante es también mencionar que no solo las consolas más recientes de la familia Xbox corren bien el juego, sino que incluso en los primeros modelos de Xbox One, Forza Motorsport 7 resulta ser bastante estable, algo que sin duda demuestra el gran trabajo realizado por Turn 10 Studios. En cuestión de escenarios tenemos 32 pistas para recorrer a lo largo de la campaña así como fuera de ella. Créeme cuando te digo que no es lo mismo correr en una pista preparada con asfalto que transportarte hasta Dubai y correr sobre la arena, pero además sufrir de tormentas de arena que sin duda pondrán a prueba tu habilidad para conducir. ¿Quieres vehículos? Si pensabas que tener más de 400 en la sexta entrega de la franquicia era suficiente, ahora tendrás a tu disposición más de 700 vehículos para conducir. Sí, escuchaste bien, todos estos divididos por categorías y que debo admitir, es muy fácil ir accediendo a todos ellos conforme avanzas en el modo campaña. Los vehículos son ridículamente detallados, tanto en el interior como en el exterior y cada uno lleva los más finos detalles al máximo. Nuevamente regresamos al compromiso del desarrollador para llevar la experiencia de manejo virtual a otro nivel y por supuesto tratar de convencerte de adquirir un Xbox One X para disfrutar aún más la experiencia visual. Pero el detalle no queda a nivel superficial, incluso hay una opción que nos permite ver aún más de cerca ciertas partes del carro, por lo que si lo que quieres es conocer más sobre el coche, esta opción te dará más horas de juego tomando en cuenta el número de vehículos que tienes a tu alcance. Tal vez uno de los problemas más grandes de Forza Motorsport 7 son las pantallas de carga que pueden arruinar tu experiencia, pues antes de entrar de lleno a la pista deberás esperar a que esta cargue y esto puede ser un poco largo. La animación de los personajes, si bien a veces puede ser un poquito extraña, no se iguala a lo raro que llegan a ser las de Fórmula 1 2017, pero sobre todo el diseño de estos son mucho más naturales que los del juego antes mencionado. Además tenemos la posibilidad de personalizar nuestro personaje con diferentes uniformes que también iremos desbloqueando a través de la campaña o bien con los amados u odiados Lutz Crates, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Forza Motorsport 7, como mencioné anteriormente, tiene más de 700 vehículos para conducir mismos que nos darán una amplia experiencia de conducción porque como imaginarás no es lo mismo manejar un Porsche que un Ferrari, ni mucho menos un coche actual que uno de antaño. Para ir desbloqueando estos vehículos principalmente deberemos jugar la campaña del juego, que a lo largo de seis campeonatos nos brindará la posibilidad de jugar diversas pistas, modos de juego y con diversos vehículos de igual manera. Para poner un ejemplo, una copa nos lleva desde una conducción normal en donde lo ideal sería llegar en primer lugar o bien en otra donde nos permitirá conducir uno contra uno contra un conductor especializado. Cada vez que completas una competición dentro de un campeonato obtendrás puntos, mismos que te permitirán desbloquear el siguiente campeonato. Evidentemente en algún punto deberás regresar a pistas anteriores para mejorar tus marcas y esto no solo para avanzar, sino también para conseguir moneda virtual que te permitirá comprar coches, mejoras, vestimenta para tu personaje e incluso las antes mencionadas loot crates. Obtener coches a lo largo de Forza Motorsport 7 no es tan difícil como pensarías, ya que conforme ganas y avanzas también obtienes experiencia que te permitirá subir de nivel de jugador y de coleccionista. Por ejemplo, al subir de nivel obtendrás tres recompensas de las cuales podrás elegir una. Estas son vestimenta para tu personaje, dinero o bien un coche, por lo que insisto, conseguir los vehículos no es tan difícil. Pero si lo que quieres es conseguir más cosas más rápido, siempre está la opción de adquirir loot crates. Los loot crates son como prácticamente hemos visto en otros juegos en los últimos años, unas cajas que contienen recompensas para el jugador, que en este caso son desde coches hasta dinero, mods, entre otros. Una parte importante a mencionar es que hasta el momento de esta reseña, el sistema de loot crates solo puede ser adquirido con dinero del juego, es decir, no hay microtransacciones con dinero real, lo cual personalmente siento que es la mejor idea, pues así no se convierte en un pay to win. De igual manera tenemos la opción de usar mods durante nuestras partidas, que por ejemplo nos darán una mejor posición de salida o bien duplicarán nuestras ganancias por carrera. Esta es una manera más de personalizar la partida. Hablando de personalización, tenemos un sistema para cada coche en los cuales podemos mejorar la tracción, el motor, las ruedas, etc. El sistema nos dejará hacer lo que querramos con el coche prácticamente, aunque claro siempre está la opción de guiarse por lo que el juego nos sugiera. Una parte importante que debo mencionar de Forza Motorsport 7 es su sistema de conducción, pues es un juego que si bien se enfoca en llevar el realismo al máximo en cuestión visual, digamos que es más apaciguado en la conducción, no se trata de sufrir como lo harías en Project Cars 2, sino más bien de simplemente disfrutar la experiencia de juego. Si no sabes frenar, el juego te ayuda a hacerlo, pero de igual manera si quieres más reto, también puedes lograrlo desactivando las ayudas y aumentando el nivel de dificultad de la inteligencia artificial. Además el título nos ofrece una opción que me resultó bastante interesante y útil y se llama Rewind, que es básicamente usar el botón para regresar a cierto punto de la partida. Por ejemplo, tomaste mal una curva y te estrellaste, no hay problema. Usa la función de Rewind para regresar unos cuantos metros antes de tu accidente y así volver a intentarlo. Es importante decir que la distancia que regresas la define el juego, aunque puedes usarla unas cuantas veces seguidamente. Es probable también que en algún punto encuentres comportamientos extraños de la inteligencia artificial al usar esta función, pero la realidad es que fueron muy pocas veces las que sucedió esto. El modo multijugador en línea funciona bastante estable y hasta cierto punto creo que es bastante sólido en cuestión de conectividad y servidores. Aunque de repente pareciera que un coche se teletransporta de un punto a otro, pero este puede ser también por problemas de tu conexión a internet. Otra opción es la de la pantalla dividida que ofrecerá un poco más de rejugabilidad. Otra opción es también el Forzatón, aunque al momento de reseñar este juego esa opción no estaba disponible. Forza Motorsport 7 es un juego que personalmente me hacía regresar por voluntad una y otra vez. La experiencia de juego, el modo campaña, la comprensión para no intentar ser tan realista al momento de conducir, lo impresionante de sus gráficas y una amplia variedad de vehículos para conducir eran motivos para seguir jugando. Si bien es cierto que podría no presentar un reto de simulación real en cuanto a la conducción, el realismo aplicado a lo visual es algo que no querrás perderte, pero si lo que buscas es mejor conducción y dificultad, probablemente debas buscar por otro lado. Forza Motorsport al día de hoy para mí se posiciona como el mejor juego de conducción al momento.